La vicepresidenta Rosario Murillo se defendió ante la presión internacional, asegurando que Nicaragua no es colonia y dijo que no van a permitir que imperios decadentes quieran meterse en la soberanía del país. Piensan que aquí, en este mundo, de pueblos luchadores y valientes, siguen prevaleciendo las normas coloniales e imperiales, la trata de esclavos. Ayer daban un reportaje en la televisión donde contaban precisamente cómo una de las ciudades más importantes del Reino Unido, Bristol, se construyó y creció sobre la sangre, el sudor, las lágrimas y el sufrimiento de más de 600.000 esclavos africanos que llevaron ahí las compañías que desarrollaban ese tráfico indecente, inclemente. Nada, Cristian. No somos esclavos. No somos súbditos. No, nosotros somos personas íntegras, enteras y valientes que vamos adelante. Este continente nuestro, americano y caribeño, está hecho de valentía. No escuchamos, no tenemos oídos para esas voces disonantes de imperios caducantes, declinantes, de declive, decadentes. ¿Quiénes están pendientes? ¿De qué dice el amo? Esta no la discutimos nuestra soberanía. Además agregó que respaldan la denuncia de la Asamblea Nacional a la Organización de Estados Americanos, misma que fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia. Estamos recibiendo de la Corte Suprema de Justicia la declaración de respaldo al pronunciamiento de ayer de la Asamblea Nacional. En esta declaración no solo se adhiere a esa resolución de la Asamblea Nacional del día de ayer, el otro poder del Estado, la Corte Suprema de Justicia, todos sus magistrados, sino que también se adhiere a instar al jefe de Estado, nuestro comandante Daniel a denunciar a la OEA por intromisora, interventora, por estar permanentemente desarrollando políticas agresivas e injerencistas en países de nuestra América caribeña. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.